Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar una novedad del fabricante BCB Internacional es este hornillo plegable, hornillo de Bushcraft en el mercado, inclusive en nuestra tienda, habréis visto otros hornillos plegables ¿Qué diferencia es este hornillo plegable respecto a otros? Bueno, pues espero que la información que os dé ahora os guste y la comentéis Bueno, viene presentado en este blister vamos a ver el interior en el interior nos vamos a encontrar un hornillo plegable aquí va con la grabación de BCB, material de aluminio aproximadamente las medidas son de 114 milímetros por 84 milímetros por 26 milímetros ahora mismo pesa completamente 240 gramos, dirá alguno, pesa bastante ¿Qué es lo que llevará adentro? Pues vamos a ver lo que lleva adentro pues en el interior, como podéis ver, las patas son totalmente regularles para que a la hora, por ejemplo, de os sobre un cacillo nos valga perfectamente lo podemos regular para que podamos concentrar mucho más el fuego y si el cacillo, por ejemplo, es más grande o más pequeño para poder regularlo, ¿vale? Pues en el interior nos vamos a encontrar las nuevas pastillas en gel de fabricante Fired Dragon fabricante BCB, que son estas aquí vienen en cajas cada una de ellas son de 27 gramos es una pastilla nueva no lleva examina que huele ni nada es un biocombustible muy natural que aparte lleva un poco de gel y tiene mucho poder calorificador lleva 3 unidades cada una de ellas son 27 gramos, ¿vale? un encendedor ferroferio con brújula como podéis apreciar para encenderlo directamente de esto ya tengo otros vídeos hechos como se prende y como podéis apreciar lleva este pequeño envase ¿por qué? porque estas pastillas sueltan gel entonces, pues se recomienda que la podamos utilizar aquí de tal forma, si no utilizamos esto podremos utilizar el gel de combustible Fired Dragon directamente aquí o si tenemos pastillas de examina de toda la vida que tenéis del ejército o de otras marcas pues también lo podremos utilizar aquí adentro ¿vale? muy bien esto sería, bueno, pues es totalmente regulable como podéis apreciar a la hora de que lo jodan y dejar nuestro casillo pues lo podamos dejar ahora mismo el hornillo plegable totalmente vacío pesaría 124 gramos aproximadamente ya el peso es mucho menor cuando quitamos eso otra cosa os quería comentar este es el envase de aluminio de fabricante BCB que lo podemos utilizar es un envase hermético no estanco que lo podemos utilizar para kit de fuego kit de emergencia etcétera es la referencia CN550 os lo quería comentar porque este es el envase este envase en la parte de aquí arriba la tapadera lleva una junta de silicona para que sea totalmente más más estanco y nos entraría perfectamente como podéis apreciar nuestro hornillo plegable ¿vale? lo podemos cerrar lo cerraremos aquí y se quedaría totalmente cerrado ¿vale? pero es que también podemos utilizar este envase en la tapadera no pero si podremos utilizar este envase pues para calentar nuestra comida lo pondríamos aquí lo iríamos abriendo abriéndolo aquí y lo pondríamos aquí y lo podremos utilizar perfectamente para hervir el agua calentar comida prepararnos comida etcétera aquí como no lleva ningún tipo de junta no habrá ningún problema la tapadera no la vamos a poder utilizar como sartén ni nada porque lleva la junta y la quemaríamos y la deformaríamos ¿vale? habría que ver quitar la junta y tal y bueno también tenemos material un poco más fino una especie de sartén lo podremos decir y tal pero bueno todos son los riesgos de las garantías de mal uso y tal al final pues bueno estamos en una situación de emergencia y tal necesitamos calentar aquí pues quitamos rápidamente la junta y lo utilizamos como podéis apreciar a mí me ha gustado el conjunto de llevar este envase guardarlo todo dentro está bastante bien es un producto que ha salido nuevo en este 2014-2015 hace muy pocos días ha habido gente ya que no nos ha ido pidiendo las primeras unidades pues nada pues más adelante cuando vayáis viendo los vídeos y los vayáis utilizando espero vuestros comentarios con qué tipo de combustible y qué tipo de casillo lo habéis usado espero que este vídeo os haya servido de ayuda un saludo y un buen Bushcraft tan vulnerable un saludo así que se nos va a ir